¿Dónde están los oficiales que un 18 de octubre se fueron uniformados a la plaza Altamira? ¿Qué hizo la burguesía con ellos? Los utilizó tres meses y luego una patada. Algunos fueron a la cárcel por crímenes que cometieron. ¿Quién los visitó en la cárcel? ¿Quién atendió a sus hijos? ¿Qué sienten en su alma esos oficiales? Que seguramente, algunos de ellos, en su momento, cuando fueron tenientes o capitanes, sintieron vibrar también el tricolor en su alma. Estoy seguro de eso. Pero al final el camino los llevó por aventuras. ¡Aventuras! Y salieron una vez más. ¿Cómo pasa? ¿Qué pasó con Italo del Valle Aliegro? Lo nombro aquí. Jefe de la masacre del 27 y 28 de febrero. Lo mandaron a la masacre. Y la burguesía lo defendió. La burguesía, así como los imperios antiguos, solo utilizan a los hombres y a las mujeres de armas para garantizar sus intereses económicos, particulares, politiqueros. Hace tiempo que nuestro ejército y nuestra fuerza armada rompió amarras con los antivalores y ya no somos ni serán, queridos compañeros de armas, más nunca en la vida, cancerveros de la burguesía. No, ustedes son soldados de la liberación de un pueblo, para proteger a un pueblo, para construir patria, para marchar al lado de un pueblo valiente. Unión hacia adentro de la fuerza armada, unión entre la fuerza armada y el pueblo, unión en el seno de nuestro pueblo, unión cívico-militar para construir los nuevos estadios de desarrollo de nuestra patria. ¡Gracias!